Entre las torres más altas allá en Cuyacán son muy conocidos Son torres por apellido, hijo de Crescencio Enrique es el amigo Como recuerdo hace tiempo en aquella tragedia, esa del cajoncito Hoy vengo a doble rodador, ahí se fue mi abuelo, mi hermano y mis trino Recuerdo que ya hace tiempo en la casa en la cuatro me toqué a los guachos Con la granada en la mano, los tijes se quitan, aquí todos nos vamos Tantas historias vividas, también con mi hermano, la jodan en mucho Con M2, misael, también con el Kike y mi tío Javier Ay, Guadalupe, Victoria, que sabes bien lo que hemos vivido En la casona Javier, mi primo Joel, de veras testigo Por ahí dicen que en la rolo, allá en Cuyacán, Culevar de los pobres Acá tienen su oficina y estos fueron recuerdos de Enrique Torres Cuyacán, Culevar de los pobres Cuyacán, Culevar de los pobres